Compañía, que venga, que hable, que trabaje. Espero que vamos a hablar de lo de Cami Mayán un poquito. Sí, me encanta ese tema, dale. Porque vos sabés que hoy a la mañana una de las tendencias en Twitter era Coscu y Cami Mayán por separado, porque el creador de contenidos youtuber, que por si alguno del otro lado no lo conoce, Coscu es uno de los más conocidos de Argentina, lo que hizo fue meterse en esta polémica de Cami Mayán y Alexis McAllister. Recordemos, Cami Mayán es la ex de Alexis McAllister, el campeón del mundo, jugador del Liverpool, que recordemos que la dejó en la fecha de las fiestas, hace un tiempito, para ponerse de novio con su amiga de toda la vida, Aileen Ková. Después del Mundial, ahí la conocimos. Exactamente, porque Cami Mayán lo había acompañado, como su pareja, al Mundial de Qatar. ¿Qué sucede? Ahora Cami Mayán lo que busca es una compensación económica, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos estuvieron en pareja durante cinco años, ella se fue a vivir a Europa con él, tres de los cinco años que estuvieron juntos. Y lo que ella está reclamando, después de haber salido herida también de esta relación, es una compensación económica, porque ella lo que explica es que tuvo que dejar de lado sus estudios, su trabajo para acompañar a esta pareja. Y ahí se abre el interrogatorio de la mesa. Pero primero quiero explicar por qué Coscu estaba relacionado con todo este quilombo. Claro, ¿qué tiene que ver? Aprovechó la volada e hizo un video a cámara donde él lo que expresó es que no se la banca Camila Mayán, ni siquiera la nombra, dice la ex de McAllister, no puedo creer, me parece una HDP, creo que dice palabras más, palabras menos, porque él no entiende cómo le puede dar la cara para reclamarle un resarcimiento económico a su ex. ¿Por qué él se pone a opinar de esto? Siempre es polémico y siempre se sube a todos los virales, por así decirlo, del momento. Muchos le dijeron que es bastante misógina su postura, pero también hay que reconocer una cosa que tiene que ver con lo siguiente. Cuando ellos se separan, Mayán y Alexis McAllister, él por su parte, sin que le corresponda nada de forma legal, le deja un auto importado, si no me equivoco es un Mini Cooper, o sea que estamos hablando de un auto muy caro, prácticamente en dólares. No te digo que llegas a un bono ambiente, pero hasta ahí no más. Y tres años de contrato. El auto hay que traerlo desde allá, ¿no? No, no, se lo dejo acá. Ah, ya lo está manejando, lo tiene. Y además, la mamá le alquiló un departamento en Belgrano que se hizo cargo de todos los gastos, ¿ok? Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿están de acuerdo con que Cami Mayán inicie esta acción legal con Alexis McAllister? ¿No es un poco mucho, más allá de que uno pueda empatizar con la situación de haber sido dejada? Digo, ¿por qué ya se fue al exterior a vivir una vida de lujos también con él? Nadie la obligó. Y por otro lado, él ya le dejó un resarcimiento que no le correspondía que lo hizo porque fue muy desprolijo con ella, por supuesto. Pará, volvamos. Él le dejó en su momento el departamento alquilando y el auto. Un auto muy importante, no un gol modelo 94, o sea, un auto nuevo. Y ahora ella pide un poco más. Ahora ella, enojada también por algún contexto, yo supongo que de la madre de Alexis McAllister, que salió a hablar bastante y demás, inicia con un abogado una causa para ver si puede conseguir un resarcimiento económico extra. Pero, ¿cómo se regula algo donde no estuvieron casados? Y aparte, legalmente, dudo mucho que alguien falle a favor de ella simplemente porque no estuvieron casados, no tienen hijos, no tienen por qué pasarle dinero. A menos que, no sé, hubiera dejado algo, no sé, un negocio. Totalmente de acuerdo. Que le hubiera representado una pérdida económica o algo así. Yo no me puedo acordar los nombres de los Durán Durán, pero te tengo unos datos que me acuerdo muy bien. Quiero datos, quiero datos. No, si uno hace memoria, se me viene a la mente Pochuela Besi y Janina Crepante. Muchos más años de relación. Muchos más años de relación, pero tampoco, no tuvieron hijos en común. Ella fue y vivió con él en China, tuvieron su casa. Ella también en su momento hizo, ¿te acuerdas? El famoso departamento de que vivían aterrazado en Zona Norte. La casa en un country que finalmente se la termina quedando, creo que se la termina quedando él. Y después ese departamento ya lo termina entregando. Pero también hubo. Y me voy mucho más atrás. Que no lo ganó ese juicio. Todavía no pudo sacar provecho en ese sentido discrepante. No lo ganó, pero también hubo un tema económico que resolvieron. Claro, pero no le alcanzó. Lo que pasa es que ella después va a la justicia. Se repite un poco el patrón. Por eso, es como... El ejemplo es tal cual, Pia. Uno coincide que vos dejás un montón de cosas y la vida de lo que vos tenés. Yo creo que igual cuando vos te separás en buenos términos también con una pareja y vos sabés que después de irte al lado de esa persona, que está... A ver, no nos olvidemos. Está en un buen nivel económico. Sí. Y digo, tiene como para ayudarte. Decís, te termina la historia y decís, che, bueno, todo bien. Tratemos de terminar todo bien. Una cosa, yo te doy un departamento. Yo le hubiese dado un departamento, un departamento para alquilar. Le hubiese dejado un departamento de un ambiente. Ya salieron cinco años en la vida de una persona. Bueno, pero vos no sabés en cinco años cuánto vos lo acompañaste y lo ayudaste a crecer profesionalmente. No, la deuda es moral, digamos. La deuda es moral, no pasa por lo económico. Pero el auto importado. Estamos hablando de que debe salir 30.000, 40.000 dólares mínimo. O sea, es prácticamente un departamento. Tal vez es porque vos le quisiste regalar un auto de esas características. Tal vez le comprabas un fitito y la chica era mucho más feliz y con un departamento que tenía la propiedad. Digo, me parece que tiene que ver con una cosa moral que si vos terminás... Vos seguís viviendo en ese nivel de vida y la otra persona, aunque la decisión ha sido tuya, en este caso encima hubo una infidelidad. Digo, la situación pasó por otro lado. En mi punto de vista, yo hubiese llegado a un acuerdo un poco más armadonioso para no llegar a esto. Escuchándote a vos ahora, la reflexión que se me da para hacer es quizás choca un poco porque son tipos que son multimillonarios y que tal vez si la chica está pidiendo un resarcimiento, también a vos te puede molestar siendo Alexis McAllister porque decís, bueno, a ver, pará, ya te dejé un auto, te arreglé la casa alquilada. ¿Me corresponde dejarte algo más? A mí la alquilar me choquea un poco. Quizás por los millones que ganan le podría dejar un monambiento. Eso es lo que voy a ver, porque aparte hablamos de gente que seguramente tiene varios departamentos acá, que es propietario y que obviamente con su plata puede hacer lo que quiera. Pero alquilar, me parece que ya, sí. Y después tal vez sabés que puede venir todo esto. Más si hubo una cagada en el medio que tuvo que ver, o sea, todo fue medio desprolijo. Muy desprolijo. Por eso la gente empatizó tanto con ella. También muchos dicen, bueno, pero ella está reclamando los años perdidos, que no pudo estudiar, que no pudo laburar, pero también ella llega a los medios gracias a que la gente empatizó con su caso y es una figura más allá de que después lo tiene que demostrar y ella habrá hecho lo suficiente como para que la sigan en Instagram, está en un medio laburando. La gente empatizó por el tema, pero la gente también está pidiendo por el dolor. Bueno, pero digo, ¿es real que ella necesita un resarcimiento o está mejor económicamente que antes de entrar a esa relación? Porque en la justicia muchas veces se mira eso también. ¿Cómo entró a la relación y cómo salió? ¿Ella salió beneficiada con un resarcimiento económico ya? Ella está haciendo, no sé, porque yo no la escucho, pero digamos, está haciendo como una especie de negocio, porque creo que la madre de McAllister estaba medio enojada con eso, armando un negocio sobre esa ruptura y hablando demasiado de esa ruptura. Algunas veces lo ha hecho, pero también es entendible. Cuando te dejan y encima por la mujer o toda la vida, la amiga. ¿Por qué se le ponen la palabra negocio cuando ella puede hacer una catarsis? No, 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 porque por ahí, por eso pregunto, yo no sé qué tanto habla del tema. Si, digamos, hablar de ese tema a vos te da pantalla, ahí es cuando la catarsis se convierte en negocio, cuando vos sos consciente que tu bondad, tu valor agregado es hablar de ese episodio y tu único atractivo es hablar de ese episodio. ¿Usted está en contra de esta chica? El chat es peloto de gualpía, me gusta porque el chat se reprendió, ¿no, Lupe? A ver, llamemos a la gente de chat. Por ejemplo, Andrea, mi ex me dejó después de ocho años y jamás le pedí un centavo, nos dice. Otros nos dicen que es un montón lo de Mayans, es excesivo lo de Mayans, no tiene por qué meterle la mano en el bolsillo, también dicen, me parece mucho. Están más que no. Pero si vos ya aceptaste el departamento alquilado y el auto es porque en algún punto... Eso fue de manera informal. Yo creo que igual no va a tener causa en la justicia porque ya los tres años que convivieron afuera o dos, no sé bien cuántos fueron, para la justicia argentina no tiene peso eso. Porque pasa en otro país, que no es la misma legislación. O sea que ya de ahí creo que parten mal. Después los antecedentes no le ayudan. Porque mira, Rocío Oliva con Maradona, que fueron muchos más años, nunca pudo conseguir un peso, tuvo que bajar la denuncia que había empezado con Rosenfeld. En el caso de Jen Nascrepante tampoco. En el caso que se me ocurre que salió bien porque era una conversación económica, era lo de Cami Holmes y de Paul. Pero ¿qué pasa? Tienen dos hijos en común. Y además él se dio un montón de plata. Dicen que fue realmente un antecedente para estos casos. Porque él estaba saliendo con Tini y lo único que querían era limpiar también esa situación como para ya abocarse de lleno a la pareja. Entonces Tini también lo presionó mucho. Ya tuvo cambio de abogado. Pero lo lograron. Sí, sí, pero llevó lo suyo también. Fue problemático. Lo que pasa es que si por una relación de cinco años vos pedís un resarcimiento y la justicia falla a tu favor, establecés un antecedente que abre una puerta que es gigante. Vos te pones en pareja, se da una situación determinada, te dejan o te son infidelidad. Imagínate si ya en una ruptura, en un divorcio, la infidelidad no es causal. Imagínate en una relación que es concubinato. Ni siquiera, ponele. Ni siquiera, claro. Eso lo que tendría que demostrar es que por este tipo de relación ella no tuvo ningún tipo de lucro, no tuvo ningún tipo de resarcimiento económico, perdió laburos, perdió oportunidades. O sea, tiene que demostrar que mantener el vínculo de la manera que lo mantuvo la perjudicó económicamente. Y también hay una realidad que después nadie te obliga a irte a otro país con un jugador de fútbol a vivir una vida. Lo que vos lo haces por amor. Claro, lo que vos lo haces por amor. Entonces, digo, también eso. Pero también cuando, digo, más allá de que la pareja no funcione, porque son un montón de factores, cuando vos terminás un vínculo que pasaron cinco años, que habrás compartido, era muy... Sí, invertísimo. Estaba hablando de gente chica, que te acompañaste de muy joven, donde el estado del pibar ha estado solo. La vida de un jugador de fútbol no es fácil. Digo, sos el único sostén las 24 horas de esa persona. Bueno, cuando te separás, aunque el vínculo... Bueno, mándala a llamar por mamá y que esté todo bien y tratemos, no sé. Veremos cómo termina la novela, ¿no? Y tal vez no era la auto ni la otra cosa, por eso. Hay que ver cómo termina la novela, pero es un buen punto y algo que va a dar... Son como esos juicios eternos que en su momento... Bueno, pocho la besi y ya niña crepante. Me suena que en esto van a pasar los años y vamos a seguir viendo lo que pasa. Y también un poco es como el vuelto a decir, bueno, la pasé tan mal con todo esto. Yo soy un grano para vos también, porque te hago esta demanda y está por todos lados y los medios siguen hablando de lo desprolijo que fue él, ¿no? Para con su expareja. Bueno, votemos. ¿Quién dice que Camilo es...? Espera, espera, espera. Voy a subar, voy a subar, porque este es un programa muy escuchado. Está revolucionando el país, el mundo, las provincias, la capital, el crimen de todos lados. Bueno, gente, quiero opinar, a ver. Hola, chicos, estoy escuchando el programa, muy lindo, muy buen reemplazo. ¿Y qué es esta cosa ahora de que porque te deja el novio me tenés que dar, dar qué? Yo tengo 61 años, me pude haber quedado un poco atrás, pero la verdad no se entiende. La verdad que no entiendo. Se supone que no fue tiempo perdido, se estaban enamorados los dos. Uno se desenamoró, me parece perfecto que se lo diga y termine toda la situación. Es lo más bonito que puede haber en el mundo. Y un departamento. No entiendo la parte material, por favor. Dios libre. Lo sigo escuchando. Ay, bueno, mi vida, gracias, no te enojes, que te va a hacer daño, querida. Gracias, gracias por estar apoyando. Me gusta porque hay una del chat que pone, pensar que la princesita no pidió nada de algún agüero, es verdad. Por ejemplo, ella sí que dejó laburos de lado. Amor. Dejó laburos de lado. A ver, ¿hay otra? Hola, chicas, pía querida, amada. Cami Mayanz es una cara dura. No tiene 25, 30, 40 años para decir, ay, compensación, pero si recién salió de secundaria. Es más donde eso, lo sigo escuchando. Poneme la coneja. Perfecto. Le jugó en contra a Cami Mayanz esta semana esto, ¿eh? Dios, esto es terrible. Así que la gente los quiero encendidos con sus opiniones, hagamos un debate, llamemos a todos. Bueno, es como dice Juli, ¿algún cierre le quiere dar a esto? No, que por lo menos trajimos un poquito de polémica. No, 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 traje polémica siempre, ah, esto es un programa que... Se prendió el chat, obviamente. Bueno, ahí estaba uno de los temas que seguramente...